El candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Jaime Peña, recorrió el pasado fin de semana las principales calles del distrito, llegando al barrio 22 de marzo, desde donde recordó la importancia de la legalización de los territorios para el desarrollo y el progreso. Más de 100 asentamientos en los cuales hoy hay muchas necesidades y se concentran las necesidades primordiales de Barranca Bermeja, van a tener un gobernador consciente de eso. Aquí en este barrio pudimos legalizar, pero todavía faltan muchos barrios que no tienen esa oportunidad, en general, de ver una ruta para el desarrollo y que por muchos gobiernos, digamos, ven como le dan la espalda y nadie los ve con ojos de desarrollo legalizándolos. El candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja habló sobre las necesidades que le manifiestan las personas y el trabajo que plantea para este punto en desarrollo de la ciudad. Pero decirles a Barranca Bermeja que miren estas candidaturas y que no sigan mirando los de siempre, si votamos por los de siempre vamos a seguir en las mismas. Aquí hay una oportunidad real de transformación del territorio, con compromiso por quienes somos servidores, hemos sido servidores públicos y queremos seguir siendo servidores públicos en general, porque al fin y al cabo eso es lo que somos y queremos ser. Con la ayuda de todos los barranqueños que tomen conciencia que no sucumban ante este despliegue y ese derroche de dineros en campañas que ya le están diciendo a Barranca Bermeja y a todo mundo cómo van a ser esos gobiernos. Jaime, quien aspira al primer cargo de los barranqueños, invitó a la comunidad a volcar la mirada a su candidatura y a la de General Juvenal Díaz a la gobernación. En este momento el respaldo pues porque él nos ha apoyado mucho en el tema del POT, legalizaciones y todo eso. Sí, entonces fue el que hizo el nuevo POT, el que nos permite a nosotros una legalización urbanística y por ende todas las bendiciones que vienen acompañadas de esta legalización. Como se pueden ver estamos en obras, estamos disfrutando de todas estas bendiciones que están llegando con ese nuevo POT que se dio, el cual nos da la oportunidad a tener una inversión social a estos barrios que habían sido olvidados por muchos años. Finalmente el candidato espera seguir recorriendo el puerto petrolero para afianzar su plan de gobierno.